Hola, ¿qué tal? Soy Andy Martínez, partícola del deporte de atletismo. Realizo las pruebas de 100 y 200 metros planos. Actualmente tengo ambos récords nacionales. Es la última competencia más importante internacional, donde obtuve grandes logros, los buenos resultados fue en el Gran París de Bolivia. Fue de romper el récord nuevamente de 100 metros planos y por primera vez el de 200 metros planos. Y ahora mismo he empezado más o menos a los 10, 11 años en el colegio de José María Arguedas, junto a mi entrenador Luis Jala, y en ese tiempo era mi profesor de educación física. Veo condiciones en mí como para realizar este lindo deporte y yo sé que me invito a pertenecer el nube de barranco que ahora pertenezco. Fue más o menos a los 16, 17 años que yo he decidido que este deporte era el que me apasionaba y quería pues practicarlo durante muchos meses. Hay muchos de nosotros que estamos dándolo todo por el país y bueno, eso significa pues como te digo que se puede lograr, se puede llegar a hacer muchas cosas y pues darle un logro al país es increíble. Lo haces por ti y además cuando viste a la Blanca Roja hacerlo por más de 30 millones es increíble, es una felicidad, solo personal, colectivo. El mayor bajón que tuve fue cuando empecé a mi hermano y estaba cerca de algunas competencias importantes y bueno, chocó bastante, pero al final me di cuenta que no te voy a continuar porque es a lo que yo ya le hubiera gustado y pues finalmente me llevó a motivar aún más para continuar y ya después de 6 años aún sigo aquí y cada logro, antes de cada carrera siempre me voy a hacer lo que yo creo que lo que sí se lleva a pensar es previo, porque durante la carrera es para no pasar así nada porque es tan rápido, pero previo ahí yo siempre me invito a Dios, me invito a Dios que me lo invito durante la carrera, me motiva a pensar en mi familia, a mi hermana, que está viéndome como yo al papá de lesión y después de ello, cuando suena el indicuaro, ya no pasa nada más por mi cabeza y hasta cruzar esa mirada y que sea, que se pueda dar mejor resultado. Estén seguros de lo que quieran lograr, que tengan la convicción de que pueden llegar a realizar lo que se propongan, de que para ellos si de hecho van a necesitar mucha disciplina, constancia, ser perseverantes porque quizás por ahí van a tener algunas caguillas, obstáculos, pero si tienen fe en que pueden lograrlo y ponen todo de su parte, pues así será y pase lo que pase, siempre pueden ser nuevamente de pie, van a poder llegar a su meta y lograr esa efectividad. Hola que tal, soy Andy Martínez y los invito a que superen sus límites.